Información y siempre hablando del clima, pongan mucha atención ya que las lluvias nuevamente nos visitarán durante esta semana. El INSIBUME ha detectado un nuevo sistema para el territorio guatemalteco. Para esta semana se espera novedad dispersa, entrando con los lados parciales y lluvias en horas de la tarde y parte de la noche. Lluvias con actividad eléctrica principalmente hacia el sur, suroccidente, algunas acá al sur del valle y hacia el lado del Caribe. Para el martes se está monitoreando el acercamiento de una onda del este, la cual nos podría generar algunos nublados y lluvias con actividad eléctrica, como está comentando. Debido a las lluvias registradas días atrás por el paso del huracán AER, la región que se encuentra con mayor vulnerabilidad es el norte, por registrar al momento los mayores acumulados de lluvia. Petén ha registrado el 80% debido al huracán que nos afectó la semana, bueno, estos días, que es la tormenta AER que afectó Petén, ha dejado altos acumulados en ese lugar. Departamentos de sol van bien, el problema es que se ha dado un poco hacia el oriente, que las lluvias han sido un poco escasas, pero se han estado normalizando. Gracias. 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 Gracias.